Música Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada de pasas, macarrones de espirales. Tenemos la salsa rosa, en particular a mi me gusta esta dibarra. Atún, boca de mar. Si os gusta también lo podéis echar maíz. Y de todas formas, en la cajita de descripción tenéis los ingredientes. Tenemos los macarrones ya cocidos. Ahora los vamos a echarle los ingredientes. Bueno, ya tenemos la boca de mar y el atún. La boca de mar cortada y el atún, las dos latas, las hemos echado. Ahora voy a incorporar los macarrones. Bien. Lo movemos y después le añadimos la salsa rosa. Bueno, ahora añadimos la salsa y la movemos. Una cosita muy rápida y fresquita para el verano. Y para los días que viene uno del trabajo, que si no tiene pensada comida o no la tiene preparada, se hace rápido. Música 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 Pues ya está, ya estaría listo. Música Música También si le queréis poner piña, también está muy bueno. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!